Recomendaciones antes de comenzar, realmente no hay muchas, tenemos dos sopas con o sin audífonos. Dicho esto, es prudente comenzar con el podcast número 2 del diario de un godín en estilo Halber, cuando abandonas el nido. ¡Aló! ¿Cómo están? Esto suena a canchanchón, así que vamos a empezar. ¿Recuerdan la historia pasada un tanto dramática y con sentimiento respecto a mis orígenes y dónde estoy ahora? Si tu respuesta es no, te recomiendo que le pongas pausa y da clic a la tarjeta que está apareciendo en esta esquina del podcast. Inmediatamente te direccionará la historia número 1. Si por el contrario dijiste que sí, pues podemos continuar porque ya hicimos clic. Ay, San Luis Potosí, tan bonito, tranquilo, con tanta historia y además la ubicación perfecta para conocer, muchos otros lugares de la República Mexicana, menos los propios. Tranquilos amigos y familia, no crean que ya cambié a mi bello estado de Veracruz, eso jamás. Cada uno tiene lo suyo tal cual las personas, pero ciertamente no siempre pensé así de la capital potosina. Voy a contarles mi historia, antes de juzgarme, escúchenla, por favor. No recuerdo el día exacto, pero estaba en la Ciudad de México, en un tipo de salón de clases con varios compañeros, todos contadores ya se imaginarán la tensión. Ese día nos asignarían nuestras plazas ya de base, era el tiempo de recibir la chuleta que tanto habíamos estado persiguiendo. Yo la purita verdad me sentía súper confiada. Ya me veía en mi jalapita, parándome temprano, claro, con ese clima templado, desayunando picaditos o empanadas de queso, desayunos favoritos que según mi mamá son fáciles de preparar. Cualquiera lo hace, Maritza definitivamente no es cualquiera porque no lo sé hacer. Tomando mi camión y conociendo gente nueva y otra no tanto, regresando a mi casa a una hora accesible, no más tarde que las 5, para poder hacer videos de YouTube como si fueran enchiladas, ver series y películas con mi hermano y por qué no salir a cenar a McDonald's, mi restaurante favorito, en ese tiempo con el novio. Cuando después de tanto sueño, Guajiro, escucho en voz alta, Maritza San Luis Potosí. ¿Qué qué? ¿Qué qué qué? O sea, me bajé de la nube, claro. Todavía aún más en el fondo tenía la espinita de ok, o sea, como que me había resignado a dejar la casa y quedarme ahí, en la Ciudad de México, pero hasta ahí. Bueno, todavía más adentro de mi ser existencial, dije, capaz si me mandan a Tijuana, porque yo solía, pues, o sea, solita me puse ahí, me exhibí diciendo que tenía familia por los rumbos fronterizos. Y todavía más, pero más al fondo de mis pensamientos perversos, dije, capaz la chuleta me la ponen en Mexicali, Puebla o Veracruz o hasta la fregada lejos de Jalapa, porque, no sé, igual les caí mal, pero San Luis Potosí, la puritita verdad que no lo había considerado ni pensado y mucho menos imaginado. Te estarás preguntando, ¿y por qué tanto dramatismo en ese momento? O sea, qué exagerada la mujer. La razón fue porque nunca había escuchado ese nombre. Bueno, soy mujer, discúlpenme. O sea, la palabra nunca creo que no iba, no aplicaba. Soy exagerada. Pero se los prometo, la última vez que yo recuerdo haber escuchado ese nombre y fue de mi propia boca, ocurrió en la primaria, como eso de tercer grado, donde te aprendías porque te aprendías los estados colindantes con tu estado, en este caso Veracruz, y hasta ahí. No se presentó otro momento, otra ocasión, entonces claramente no tenía ni idea cómo era y tampoco sabía en qué momento, pues, hacíamos conexión San Luis y Veracruz. O sea, no sabía exactamente la ubicación. No sé si me entiendo. Y mucho menos sabía de esa forma tan peculiar que tiene ese estado. Díjame en los comentarios si tú sí conoces esa forma peculiar que tiene el estado de San Luis Potosí. Cuando le doy la noticia a mis papás, ese mismo día, pero en la noche, yo rezaba porque me dijeran, no Maritza, tú te quedas en casa. No te preocupes, juntos encontraremos un trabajo aquí en Jalapa para que te agrade. Regrésate con cuidado, aquí platicamos otras opciones. No Maritza, San Luis no es tu lugar. Pues, ¿qué creen? No, amigos. Brincaron de felicidad. No los vi a ustedes tampoco, pero aquí estoy yo para contarles cómo me los imaginé. Quizás ahora ellos no lo recuerdan, porque a diferencia de ese día, actualmente piden mi regreso. Ay, mamá, papá, lo siento, pero gracias a ustedes ahora soy independiente. Gracias. Ellos me apoyaron en todo. Me impulsaron a tomar esa decisión que yo temía tomar, a pesar de que no conocíamos a nadie. Después las cosas cambiaron, pero esa es otra historia. Y ahora, ¿quieren saber cuál fue la cara que puse cuando llegamos a territorios potosinos? Me da vergüenza. Por los amigos que ahora tengo, que probablemente me estén escuchando, una disculpa en nombre de todos los foráneos ignorantes, pero puse una cara de fuchi. Una cara de asombro, pero no del bueno. Una cara de tristeza al ver tanta casa abandonada y deteriorada. Una cara con muchas interrogantes. Hájate cuenta que estaba con ustedes pensando en Jalapa. Así de, ¿y dónde está la playa? ¿El río? ¿Las cascadas? ¿Y las montañas repletas de vegetación? ¿Y la selva? A ver, ¿dónde están los changos? O a ver, ¿y los jardines subrealistas dónde? No, 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 no. Bueno, aquí un consejo. Si eres como yo, no solo es ver fotos en internet, ¿eh? También se trata de leer. Si hubiera hecho esto antes de darle a la X en la ventana cibernética, sabría que cuando hablo de San Luis Potosí Capital, hablo de historia, de religión, cultura, arquitectura. Y entonces, sí, cuando hablo de Huasteca, pues hablo de calor, agua, flora, fauna, humedad. Hay el error y comenzar a hacerse falsas expectativas. Amigos, investiguen, pero investiguen bien, porque debido a mi falla absurda, me costó adaptarme a tan bella ciudad. Sí es cierto que el centro está un poco descuidado entre sus alrededores. Tiene muchas, pero muchas casas abandonadas con habitantes poco amigables. Pero dejando eso, es una ciudad bien tranquila. De verdad que sí, ¿eh? Con monumentos increíbles, con fiestas interminables, porque si te corren delantro, pues le sigues en tu casa, me han contado. De lunes a domingo, promociones encuentras, ¿eh? De alcohol y de comida. He escuchado. Con los hombres más decentes, tal vez intensos en cuestión de amor. Pero no te chiflan, no te gritan, ni te acosan con piropos corrientes, como jalapaloa, sé que para eso se pinta sola. Pero qué rica. Ay, mami, estás bien buena. Pero si acabo de ver bajar a un ángel, yo sí te ando dando. ¿A dónde tan solita? Mujer, si tienes baja autoestima, un día en Jalapa es tu solución. En pijama, en short, en vestido, en pantalón. Para hombre jalapeño no hay impedimento para reconocer a un mujerón. Vaya ya. Da pena, pero, pues, ¿qué quieren que haga si es mi ciudad? Regresando al Potosinazo, sí me costó adaptarme. Mi maleta tiene una semana que ya la deshice por completo. Mi mamá ayudó bastante a acomodar las cosas que, según yo, ya no cabían en los muebles. Los cambios son difíciles. Más aún cuando tú ya traes una idea en la cabeza. Ya te armaste un plan, circo, maroma y teatro y ya juzgaste sin ni siquiera darle a ese lugar o a esa persona la oportunidad de presentarse, de sorprenderte, de enseñarte. También creo que todo, pues, tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Yo, por ejemplo, soy una mujer de planes, ideas, un tanto soñadora. Me encanta imaginar qué cosas pueden pasar, qué opciones tengo, siempre tratando de adivinar la consecuencia de algo, lo que me origina hacer algo metódica y controladora. En este momento puedo ver a mis amigos jalapeños y familia moviendo la cabeza así de, sí, sí, es que así es. Me cuesta dejarme fluir, arriesgar. A mí me gusta ir a la segura, de ahí que me pusiera a super investigar cosas de San Luis, muy mala investigación, por cierto, y llegara con una idea de cómo debía ser San Luis, la capital. En lugar de apreciar tal cual es la ciudad, relajarme y criticar de acuerdo a lo que estaba realmente pasando en ese momento y no criticar porque no cumplía mis expectativas. La ciudad nunca es tarde para reconocer los errores, lamentablemente desperdicié unos seis meses de mi estancia en esta ciudad porque me mantenía firme ante una idea de cómo debían ser las cosas. Muchos creen que vivir solo o sola es padre. Dejar el nido es un logro, una fiesta, porque puedes hacer lo que quieras. Quien pone las reglas eres tú mismo. No hay padres que te digan, ya es tarde, ven a la casa, ¿dónde estás? Puedes comer lo que te gusta, ir de fiesta cuando quieras y puede, puede que tengan razón, pero después de hacer lo que quieras, entre comillas, ¿qué? Amigos, vivir solos, realmente solos, intentar ser independiente no es algo sencillo. Definitivamente tampoco es imposible, tiene ventajas y desventajas como todo en la vida. Es pagar tu propia renta, pagar tus servicios básicos como luz, agua, gas e internet, pagar tus alimentos, pagar tus medicamentos y consultas médicas cuando obviamente te enfermas y cuidar de ti mismo porque si no lo haces tú, ¿quién? Cuando se presenta un problema, debes buscar la solución porque, hello, tus papás ya no están ahí para responder por tus tarugueses. Sí, claro que puedes contar con ellos, tus padres siempre serán tus padres y nos aman, pero en ese momento es tu responsabilidad. No es para asustarte, al contrario, es para que valores mucho a tu familia. Ya te llegará el tiempo de ser independiente y aprenderás a la buena o a la mala, pero aprenderás. Ahora, si en este momento te urge hacer lo que quieras, piensa en qué es eso para ti, qué es para ti hacer lo que quieras, ir de fiesta, no tener horarios. Te voy a decir algo, para ser independiente necesitas un trabajo y eso, amigo, tiene horarios y tiene reglas. A mí me costó mucho adaptarme porque, como he repetido en múltiples ocasiones, me llegó de sorpresa y debido a mi forma de ser tan controladora y planificadora, pues no me dio tiempo de planear mi viaje hacia la independencia. También otro motivo fue la codependencia que tenía con mis padres. Es que, amigos, ellos son increíbles. Siempre, durante mis 24 años de edad, tuve la fortuna, y digo fortuna, porque no todos la tienen, de tener un desayuno fresco, servido en la mesa, comida recién hecha todos los días, de lunes a domingo, ropa limpia, agua caliente, internet para subir videos cuando yo quisiera. Y claro, perder el tiempo viéndome y esas cosas, ropa y calzado, si no lujos, pero era lo que yo necesitaba. Y ahora, no es que viva debajo del puente, pero lastimosamente es el momento en que me doy cuenta de lo valioso que son mis padres. La base tan importante que son para mí, para ser quien soy ahora. El día que a ti te toque emprender el vuelo, disfruta de tu soledad, relájate y vive el momento, vive el segundo a segundo, pero nunca te olvides de los que dejaste atrás, y cuando tengas la oportunidad, regresa a tus raíces. Y de nueva cuenta repite el ciclo, disfruta, vive, déjate llevar. Yo me despido, esto fue Diario de un Godín en estilo Halbert, la independencia llega cuando menos te lo imaginas. Adiós.